En cumplimiento de las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava de ampliar la cobertura del programa de abasto social de leche del gobierno de la república en cinco años, Liconza llegó a 355 municipios más. Así lo señaló en entrevista Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, director general de Liconza, empresa que hoy lleva leche fortificada a 1.984 municipios del país, lo que significa un crecimiento del 21.7% en comparación con el año 2012, cuando se atendía a 1.629 municipios. Al respecto, Ramírez Puga Leiva señaló. Liconza era una empresa social que estaba muy focalizada a las zonas urbanas del país. Había lecherías, muchas en el Valle de México, y pocas se generaban en los centros y comunidades rurales de México. A partir de la administración del presidente Peña, nos fuimos a las comunidades rurales. Empezamos a tener presencia en 355 municipios donde nunca antes había recibido leche los mexicanos. Trasladamos prácticamente un gran potencial de distribución a estas zonas y comunidades indígenas del país. El director general de Liconza recalcó que de esta forma se pudo duplicar el número de lecherías y de personas beneficiarias en Oaxaca y Chiapas. MBM Televisión.